¡Muy buenas gatetes! Soy Ki y me cachas a la mar. Hay una torreta ahí, ten cuidao. ¡Torreta! Esta se parece un poco a si hemos empezado el otro día una, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ya está? Espera, espera, escudo. Sí, sí, es para tu cuidado. ¡Uuuuh! A ver, un segundo. Ven, ven, ven. Ten cuidado, ten cuidado. ¡Hola, torreta! Hostia, ten cuidado, Milly. Pasa brima. Oh, Dios mío. Milly, espera. Espera, tenemos que alejarlas más porque estamos muy cerca. No, pues si, matarlas... De aquí hay un botón. ¡Noooo! No, si el problema no es matarlo, sino el problema es que si lo... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace el Geoloka? El problema es... Nooo, quita, 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 quita. El problema son... Estoy aquí... Hala, tres del tirón, muertas. Tú también, muertas. Me hay hambre. Ohhhh... ¡Qué fácil, hambre! ¡Hola, vuestra casa! No hay torreta que se me visitan. He matado a ocho torreta, así que... Sí, corriendo. ¿En serio? Se ha matado, te lo juro, ¿eh? Sí, sí, marcha atrás, seguro. No, ya sabes que la más detrás no es segura. No, ya sabes que la más detrás no es segura. ¡Hola! Tengo el segundo botón que aprieto. Sí, ¿qué es aquí? ¿Y quién no me cree que soy un MVP? Tú no eres un MVP. ¿Qué? Un MVP. Coño. Cuidado, ¿eh? Que aquí hay... Monto... 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 Tensinela. Mis cachetes... Me dan, me dan, me dan, me dan. ¿Dónde estás? ¿Tú? Mira, he apretado yo los tres cacharros. Virico, espera. Los tres cacharros he apretado porque soy buenísimo. Pues nada, hala. Hace el... Hala. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Dónde está? Oh, qué buf. Oh, Milly, 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 Milly. Yo ya estoy aquí. Sí, y, 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 y. Quieto, quieto, quieto. Milly, ¿estás aquí conmigo? Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Dios mío. ¿Por qué me...? Loool. Loool. Oh, vale. Vale, vale, ya está. La mato y que la mato. Pero, espérate. Espérate, espérate que yo te esté ahí. Que me estoy perdiendo lo mejor ¡Dorota! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Dorota! ¡Dispara! ¡Dorota! ¡Dorota! ¡Cabronazo! Este está muerto He cogido uno muerto Uno por cada lado, tenemos que ir, creo Yo por el izquierdo y tú por la derecha ¡Lista! ¡Uh! ¡Hola! Espérate Ya hemos llegado ¿Eh? Vale, vale, vale Se ve un poco como niebla, ¿no, Millie? ¡Hostia! ¡Más torretas, Millie! ¡Más torretas, Millie! ¡No! ¡Calla! ¡No! ¡Que se me ha ido el portal! ¡Hostia puta! ¡Que se me ha ido el portal! ¡No! ¡No! ¡Millie! 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 ¡No! O sea, así, así no ¿Perdona? ¡No, no confío en mí! ¡Eso ya lo he hecho yo! ¡Se ha corriendo! ¡Se ha corriendo tú! ¡Hacia allá! ¡Distales! ¡Sí, claro! ¡Muere por mí! ¡Muere por mí! ¡Muere por mí! ¡Soy un euro! ¡Soy un héroe! ¡Soy una heroína! ¿Dónde estás ahora? ¡Pues yo en principio! ¡Claro! ¡Uy! ¡Derecha, derecha! ¡Voy para allá! ¡Si puedes hacerme un portal aquí! ¡No, no puedes hacerme nada! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! ¡No te lo vas a ver que hay de otro lado! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Lontería más grande, Iki! ¡Pero qué dices! ¡Ai! ¡Si vas por la izquierda, si vas por la izquierda y podemos llegar al mismo sitio! ¡Está por su espalda! ¿En serio? ¿Y este botón que hace, Mili, Waa? ¡Aaah! ¡Ya te veo, ya! ¡Aquí arriba, aquí hay! ¡Aaah! ¡Mili, ven! ¡Ven, Mili! ¡Un segundo! ¡Me ha matado una torreta! ¡Ven, vas a ser mi conejillo de indias, Mili, Waa! ¡Ay, Dios! ¡Que me estás contando! ¡Sí, ven para acá! ¡Aquí hay más cosas, eh! ¡Para que usted lo sepa! ¡Ya, ya, ya! ¡Y aquí! ¿Qué hacen? ¡Ya, Uy, va! ¿Dónde vas? ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí! ¡Mili, cua, eso sí! ¡Mili, sí, sí! ¡Mili, cua murió! ¡No, no! ¡No se puede hacer lo que yo quiero! No se puede pasar... a ver desactivando el que voy a subir por tu defensor porque huele a ti he dejado mi fragancia mi fragancia con los francesos no me hagáis mucho caso sí pero escúchame sirve de algo subir quieto y quieto vaya a subir tu vídeo yo del botoncito tú subes y yo te y yo te vuelvo si venga luego aguas y luego a lo guasa tú 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 mira si te mueres sabemos que aunque no puedes claro en este es que tengo que mirar tengo mirarte tengo que mirarte déjame ya eso es hay algo nada no arriba supongo que habría yo para que quiero llegar aquí arriba la pregunta sí pero no pues había algo interesante pero va a ser que no hay 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 hemos quitado la torreta que a amigo hasta la torreta a la torreta no pasa nada hasta Кто vuelves a la sala anterior aquí Здios a la sala anterior en día ¿Cuál, Milly? Bueno, ya la tira por ahí Porque... ¿Y esta sala? Si te fijas en el medio ¿Y esta sala? Sí, ahí hay uno Si te fijas a la derecha y a la izquierda Ya hemos quitado dos torretas Ah, mira, podemos transportarlo No, sí, están ya matadas las torretas Tenemos que matar eso No falta una Ven, ven ¡No, Iki, no subas! ¡Baja! ¿Qué? Que ya lo sé Que ya, ya lo sé Pero tendrá alguna manera de matarlo Ahora, tenemos que subir aquí arriba Pues venga, que lo has hecho muy bien A ver, aprieta esto, a ver Vale, aprieta, a ver aquí ¿Eso ya lo hemos hecho? ¿Ya lo hemos pasado? Ya, ya, ya lo sé Si era por... Para que se hubiera hecho otra vez ¿Por qué? Mira qué excusa más mala Ponte ahí Por Dios ¿Y excusas de qué? No sé de qué hablas No sé yo, Emily A ver, ¿este botón qué hace? Ah, vale, escucha, escucha Cuando choques con el cielo Tienes que quitarte, ¿vale? Atenta Tengo que chocar, ¿eh? ¡Vale! ¡Eso es! ¡Qué bien! Ah, pues eso Vale, ya supongo Lo que tengo que hacer es Dar al botón otra vez Eh, hasta aquí Bajas Ya está ¿Y mata la torreta? Ya, quítate Sí, sí Ya te veo como mata la torreta ¿Vale, Iki? Ya, ya veo ya que la torreta ¡Y la vamos! Venga, va Ya supuestamente podemos subir Eh, sí Venga ¿Y ahora qué? ¿Y ahora arriba? ¿Y para qué están estos portales? ¿Entonces? Era para subir Yo he subido por ahí Al otro lado Un bastante Estos retas Estos dos Y la otra no la has visto Porque yo lo he hecho Por el otro lado Vale Esto es el tejado, eh Sí Me parece que es el Aparte de arriba Yo yendo por el otro lado Y ya se va por ahí Sí, bueno Somos dos, ¿no? Uno de derecha Y otro de derecha Y si estoy en peligro Y mi vida corre Depende de ti Pues te mueve Pues sí Parece con gente ¿Estás? Ay ¿Qué pasó? ¿De qué? Ya está Que ha sido muy rapidito Bueno, es lo que hay Yo, Gatete Lo que decía Why the turrets Always ruin your day Bueno Bueno Podía Me hubiese gustado Más largo Yo decía, Gatete Que Si sabéis hacer cositas de estas ¿Sabes? Pues Que no os hagan No, Iki No Si sabéis O tienen O conocéis Si o yo Que conocéis Que conozcan Es que Es que dices Como si El mapa de portal Es fácil No, no es fácil Por eso Es como decir Si alguno Si alguno es capaz de pintar Carboncillo No, no Yo, yo Yo sé pintar en carboncillo Si alguno conoce mapas Es más fácil que los de mapas Que ellos conocen Jugado Y que les ha gustado Para que los probemos Que a que digas de Si alguno ha creado un mapa Es que es posible ¿A que se ha creado alguno? ¿Alguien? Bueno De igual Si conocéis algún mapa Que no lo diga ¿Verdad, Miricua? Eh Buena, Gatete Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós